Todo lo organizado en el mundo del básquetbol. Solo lo vives aquí, en Ultimision Sports, la casa del básquetbol. Mi nombre es Rolando Hernández, estamos aquí trabajando hoy por motivo del agua, pues está un poco corto esto, que ya no vinieron los jóvenes. Tengo tres jóvenes que están a mi espalda, que son, se puede decir, nuevos, ¿verdad? En el ambiente del baloncesto aquí de Chiquimulía. Están empezando, están empezando con cosas así. Y gracias a Dios, pues vinieron hoy, ¿verdad? Y pues estamos trabajando como siempre con proceso, ¿verdad? Porque ellos están empezando ahorita. Ahorita estamos trabajando una parte de escaleras, que eso les da estabilidad, coordinación a ellos en las piernas, ¿verdad? Porque si es necesario, para mí el baloncesto, si no hay coordinación, no hay un control de nada, ¿verdad? Entonces necesitamos trabajar como este tipo de ejercicios para que haya respuesta. Sí, tuvimos una actividad aquí, aquí en Chiquimulía, que la trabajamos con las categorías de micro, que son los más chiquititos, ¿verdad? Que son edades de siete, ocho, nueve años. Y pues gracias a Dios vino Barberena y nos dimos el gusto, pues, que los niños disfrutaron esto, ¿verdad? La verdad que se tuvo dos victorias, que son los de micro, varones y las nenas, ¿verdad? Que ahí están listos para el fogueo y la actividad deportiva del baloncesto. Y pues se ganó. Las niñas quedaron 16 a 2 y los varones, pues, quedaron 17 a 1. Gracias a Dios vamos avanzando poquito a poquito, pero ahí vamos. Son niños, a mí me encanta trabajar con estas categorías porque absorben mucho. Y pues gracias a Dios tuvimos buenos resultados. El día domingo fuimos a Antigua a conocer otro nivel de baloncesto, ¿verdad? Siempre para la escuela. No es para selecciones, no que para la escuela, ¿verdad? Y pues gracias a Dios también nos fue bien. La única categoría que sí está un poco escasa de gente es U23. Y pues sí se perdió, ¿verdad? Pero con cinco jugadores. Allá pues nos presentaron unos jugadores de un nivel alto porque ahí habían cuatro de selección de liga mayor, los que van en segundo lugar a nivel nacional de primera división. El juego oficial de Jalapa Santa Rosa, muy esperado por nosotros, ¿verdad? Porque sí, nuestra intención es estar arriba. Y hemos trabajado bastante, pues, nos cuesta un montón por el agua ahorita. Incluso aquí arriesgamos mucho porque si usted ve hay unas cosas de agua ahí, se cae un joven aquí y se lastima, ¿verdad? Se puede hasta fracturar o lesionar, ¿verdad? Y tenemos que estar pendiente de eso. Hoy, pues, están necesitados para las siete de la noche, para entrenar. De siete a nueve de la noche, pues, este partido es muy serio. Depende mucho de nosotros ahorita porque si se gana, si se lleva la victoria, pues, ya nos vamos más libres en la posición. Ahora, si perdemos, pues, ya se nos complica la cosa. Vamos invictos, pues, gracias a Dios, pero queremos otros resultados mejores. Porque sí queremos ir a una faina de azul que es el sueño esperado de todo atleta aquí en Santa Rosa. Ya vamos prácticamente como cuatro puntos arriba nosotros del grupo. Ya nos encabezamos mejor. Ya solo nos tocaría ir a jugar contra Cutiapa y Xalapa. Más presión para ellos y, bueno, también para nosotros porque nuestra intención es llegar invictos. Porque aquí es el que pierde, pues, ya nadie se va cayendo afuera, ¿verdad? Y no queremos desaprovechar las oportunidades. Queremos dar buenos resultados. La visión es esa. Mi visión siempre es ganar y poner en alto a Santa Rosa, ¿verdad? En este caso, pues, Chiquimulia es la que está representando a Santa Rosa, pues, le damos con todo aquí. Nos estamos preparando tanto físico como técnico colectivo, ¿verdad? Y, pues, vamos por adelante. Gracias a Dios. Ahí vamos con buenos resultados. Pues, la verdad es motivación directa, ¿verdad? Porque nosotros los entrenadores siempre queremos ver a una multitud de jóvenes. Nos gusta apoyar a los jóvenes, pues, se dice que un deportista más, un delincuente menos. La verdad que aquí, sea como sea el joven, pues, bienvenido. Para ellos estamos y nos interesa mucho llevarlos a un lugar alto, ¿verdad? No solo baloncesto, sino que valores, ¿verdad? Porque eso es importante. Nos gusta ayudar a los jóvenes. Aquí tenemos muchos casos menos conflictivos. Y, pues, no es casi... En la escuela, pues, trabajamos mucho... Mucha psicología también. Porque conmigo aquí, pues, se vuelven amigos. Porque vienen y nos cuentan sus problemas y eso así. Y les ponemos atención. Luego, pues, les tratamos de ayudar en algo, ¿verdad? Les ponemos atención y consejos. Yo, como experiencia, pues, he estado en muchos lugares y he tenido muchas oportunidades de ayudar a jóvenes, incluso, con drogas. La verdad que hoy el joven, pues, se echa a ese lugar, a ese ambiente. Y, pues, gracias a Dios, aquí no hay. No hay jóvenes así. Pero en otros lugares sí han habido casos que donde nosotros, como entrenadores, podemos ayudar a los jóvenes. Y no solo con las drogas, sino que también moral, ¿verdad? Porque aquí nos preparamos de todo. Aquí hay confianza hasta para llegar para arriba con los jóvenes. Gracias a Dios. No solo como entrenadores, sino como amigos. Todo lo relacionado en el mundo del básquetbol. Solo lo vives aquí. En Ultimision Sports. La casa del básquetbol.